Nos acompaña en la mañana de hoy el doctor César Salcedo Chirinos, quien nos estará presentando su conferencia titulada La Pastoral de los Cuerpos, Pobreza, Género y Asistencia Hospitalaria en Puerto Rico, 1812 a 1823. El doctor César Augusto Salcedo Chirinos es egresado del Programa Doctoral de Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras en 2010. Es catedrático auxiliar en el Departamento de Teología e Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto Metropolitano. Sus temas de investigación están relacionados con la historia de la salud, la enfermedad y la práctica médica, así como la transgresión, la vida cotidiana y las prácticas sexuales en Puerto Rico. La publicación más reciente del profesor Salcedo se titula El perro como problema sanitario, higiene y gobierno urbano en el Puerto Rico del siglo XIX. Aparecida ese artículo en la revista de ciencias y tecnologías en 2020. Sin más, dejo con ustedes al doctor César Salcedo Chirinos para que inicie su presentación. Gracias a todos. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que el Centro de Investigaciones Históricas me da para presentar parte de un proyecto en el que estoy trabajando en este momento y que se ha visto limitado por los problemas de la pandemia. Así que agradecido y muy contento de participar en la celebración del Centro porque buena parte de mi doctorado fue trabajando como ayudante de investigación en el Centro de Investigaciones Históricas. Cuando utilizo el concepto la pastoral de los cuerpos, me estoy refiriendo a una nueva actitud que comienza a tenerse en la Europa de finales del siglo XVIII frente al problema de la enfermedad de los ciudadanos. Hay una nueva actitud, una preocupación para que los enfermos se curen. Esta actitud nosotros la vamos a ver llegar a Puerto Rico en los dos primeros momentos constitucionales. El primer momento 1812-1814 y el segundo 1820-1823. Cuando comencé hace como tres años a trabajar en este proyecto, yo pensaba que en Puerto Rico íbamos a celebrar como los 200 años del segundo periodo constitucional. Y bueno, todavía nos queda tiempo, pero seguimos trabajando. Así que entonces relaciono los conceptos de pobreza, género y asistencia hospitalaria, porque vamos a ver que cuando esta nueva actitud de atender a los enfermos llega a Puerto Rico va a llegar en el contexto de la Constitución de 1812 y en el segundo periodo 1820-1823. Y hablamos de pobreza, género y asistencia hospitalaria porque el problema es que en Puerto Rico la atención que se le daba a los enfermos estaba relacionado a la cuestión del género, porque los hombres eran los que terminaban siendo atendidos en el hospital, ya fuera en el hospital La Concepción o el hospital militar. En el hospital La Concepción desde 1640 se estableció un protocolo que los hombres y las mujeres debían estar separados para recibir la atención. Y como el hospital La Concepción era muy pequeño decidieron no aceptar mujeres, solamente hombres. Así que buena parte del proceso las mujeres se quedaron sin atención médica hospitalaria. Cuando utilizamos el concepto pastoral de los cuerpos, este concepto está relacionado con otros conceptos como por ejemplo nuevo régimen, beneficencia pública, hospital medicalizado. Porque el pastoral de los cuerpos no es otra cosa que la contraposición a la pastoral de las almas, que era la preocupación fundamentalmente en los hospitales no medicalizados y los hospitales antes del siglo, antes del siglo XVIII. Entonces el concepto pastoral de los cuerpos está relacionado con nuevo régimen, con una nueva manera de gobernar, en donde la manera de gobernar está centrada en la población, contrario a lo que había sido anteriormente en donde el gobierno estaba centrado en la administración de un territorio. Además, el concepto pastoral de los cuerpos está relacionado con la beneficencia pública en contraposición a la caridad cristiana. Así que la pastoral de las almas, lo que funcionaba era la caridad cristiana ayudar a los otros para tener un beneficio espiritual. Que todo esto está montado en la teología tridentina, una teología basada en que la fe y las obras tenían que desarrollarse de alguna manera particular. Pues entonces la pastoral de los cuerpos, el concepto que opera es la beneficencia pública. Es más filantropía que otra cosa. Y además, el concepto pastoral de los cuerpos estaría relacionado con hospital medicalizado. Es decir, el hospital moderno, el hospital centrado en la mano de los médicos, distanciado del hospital no medicalizado, que estaba en mano de las cofradías, en donde se hacían algunas acciones de caridad cristiana. Así que el concepto pastoral de los cuerpos no es más que una forma de referirnos a esta nueva actitud frente a la atención a los enfermos. Ok, entonces vamos a hablar de Estado, pobreza y control social. La política que va a operar de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es una política que llamamos liberal, que está centrada en la población porque le interesa que la población esté en condiciones de trabajar para producir, para que haya desarrollo económico. Entonces, en esta política, el pobre es un problema porque el pobre parece que no ayudaba al proyecto de desarrollo. Así que el Estado decide que debe intervenir en función de atender a los enfermos para que los que puedan trabajar, trabajen y en los otros no se convierta en un problema. Así que lo que hace el Estado es, con el concepto beneficencia pública, es asumir el proyecto que anteriormente tenía la Iglesia con el concepto de caridad cristiana. Por eso, muchas de las instituciones que la Iglesia tenía operando en la Europa de finales de XVIII, principios del XIX, van a terminar en manos del Estado para desarrollar todo este proyecto de atender a los pobres, de atender a los enfermos. Pero cuando pensamos en Puerto Rico, nosotros pensamos inmediatamente que la Iglesia de Puerto Rico era una iglesia pobre, era una iglesia que no había tenido la oportunidad de desarrollar una infraestructura que le permitiera ejercer la caridad cristiana. Así que lo único que se contaba era con el Hospital de la Concepción, porque no había otras instituciones, era la que pudiéramos considerar que se desarrollaba el proyecto. Sabemos que cuando analizamos los testamentos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, identificamos que siempre se dejaba una cantidad de dinero, además de pagar todas las misas por el descanso de su alma. Hay una cantidad dedicada a los pobres. Nos ha sido muy difícil ver cómo era que el cabildo eclesiástico terminaba distribuyendo ese dinero que se dejaba a los pobres. Pero es importante que entendamos que pobre, en aquel contexto, era una persona que no podía satisfacer las necesidades básicas, las necesidades básicas de la vida. Y entonces se distinguían dos tipos de pobres. Está el pobre mendicante y está el pobre vergonzante. Así que el pobre mendicante era el mendigo, el que estaba en la calle, el que pedía comúnmente. Pero el pobre vergonzante no necesariamente estaba en la calle pidiendo, porque eran familias que habían venido a menos y que se encontraban ahora que no podían satisfacer sus necesidades, pero que como que el estatus social o los apellidos que tenían no les permitían entonces estar en la calle pidiendo. Así que había dos tipos de definición de pobre. Y cuando vemos los testamentos vemos que, por ejemplo, algunos sacerdotes siempre prefieren que sus familias empobrecidas sean las primeras que reciban los bienes que ellos están dejando. Cuando vemos a España a finales del siglo XVIII, identificamos que hay esta preocupación por atender a los pobres. Por ejemplo, en la España de Carlos III podemos identificar que se estableció en 1788 un reglamento. El reglamento es del Reglamento de Madrid, que estaba dirigido fundamentalmente como a reunir a los pobres en unas instituciones de manera que los pobres que pudieran trabajar, entonces contribuyeran con su trabajo y los otros entonces fueran llevados a asilo o a algún tipo de auspicio. Así que cuando a España va a llegar el momento de la Constitución de 1812, ya hay un movimiento con relación a la preocupación por esta atención que se le va a dar a los pobres y especialmente a los pobres enfermos. Así que cuando se firma, cuando se establece la Constitución de Cádiz en 1812, nosotros vemos que hay un movimiento por generar una estructura que permitiera la atención a los enfermos. Por ejemplo, el 13 de junio de 1813 se va a establecer una instrucción para el gobierno de las provincias. En esta instrucción se le encargaba a los diferentes ayuntamientos que pusieran en práctica lo que entonces se llamaba la policía médica, unas políticas médicas en beneficio de la población para procurar el bienestar, para procurar la salud. Entonces, en esta instrucción se hablaba de hospitales públicos, se hablaba de hospicio y se hablaba de casas de expósito, o sea, como los niños que quedaban en la calle, los pobres que están, los mendigos y la atención a los y la atención en los en los hospitales. En el segundo momento constitucional, el 27 de diciembre de 1821, entonces se va a establecer un reglamento de beneficencia pública, va a ser una ley y esto va a permitir en Puerto Rico que operen algunas actividades que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, como les decía anteriormente, perdón, el problema es que cuando traer toda esta legislación para operar en Puerto Rico va a estar relacionada con que no tenemos la infraestructura para que operara todas estas disposiciones de la península. Sabemos, por ejemplo, que a final del siglo XVIII el obispo Jiménez Pérez intentó construir un hospital para pobre más grande, solo que por algunas circunstancias históricas esa construcción terminó siendo el hospital militar, así que el hospital de la Concepción terminó siendo un hospital con ocho camas, así que era un problema. Así que entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que el problema de los enfermos pobres en San Juan estaba a la vista. Vemos, por ejemplo, que en 1805 el obispo Arismendi presenta a la península un proyecto de que se unifiquen los dos hospitales manteniendo cada uno su administración, pero que entonces que en el hospital militar se establecieran 50 camas para atender a hombres pobres y 12 camas para atender a mujeres pobres. Esto no se consigue, pero cuando revisamos un poquito, este mismo proyecto lo había presentado Cengotita, pero o sea, el problema, el problema estaba, el problema estaba ahí. Además, cuando Ramón Power y Girard llega a España, ¿verdad? Entonces lleva entre las instrucciones que le han dado que, ¿verdad? Que solicite un hospital, porque el hospital La Concesión es un hospital muy pequeño. Así que ahí está planteado la necesidad de la atención, de la atención hospitalaria. Y cuando se establece entonces la Constitución de Cádiz, hay un artículo, el artículo 321, en donde va a haber una recomendación de la policía médica, que los ayuntamientos de alguna manera desarrollen unas políticas de atención, de atención a los pobres, procurando la salud, procurando la salud de la población. Entonces, en Puerto Rico, el 20 de septiembre de 1812, se va a establecer entonces en San Juan el ayuntamiento constitucional. Y vemos que en este ayuntamiento nombran a dos personas del ayuntamiento, los nombran diputados de sanidad, como para que se encarguen de poner en práctica todas estas políticas, todas estas políticas médicas. Estos dos hombres se van a dar cuenta que su desconocimiento médico no saben qué hacer. Así que deciden incorporar al proyecto al médico puertorriqueño en medio antiguo que había estudiado en Caracas. Y que entonces con este médico ellos comienzan a desarrollar su proyecto. Lo primero que identifican es que hay una mujer leprosa, mendiga en San Juan, que era un problema de salud pública. Entonces dicen que como no tienen una institución en donde recoger a los leprosos, lo que hacen es pagarle a alguien en Guaynabo para que la tenga allá y que no esté en la calle como un problema. Cuando revisamos las actas del Cabildo, nos damos cuenta que esta nueva visión de atención sale. Entonces, como no teníamos instituciones, hay que proyectarlas. Así que vemos que se proyecta un lazareto, es decir, un lugar para recoger a los leprosos. Se proyecta un cementerio extraeclesia, que era la dinámica que se estaba operando, que ya los cementerios no estuvieran en las iglesias, sino que estuvieran fuera de la muralla. Entonces también se planifica un hospicio para recoger a los niños abandonados. Se planifica también una casa de misericordia para recoger a las mujeres que estuvieran dedicadas a la prostitución. Entonces vemos, ¿verdad?, que ahí hay un proyecto. No tenemos las instituciones, pero hay un proyecto para desarrollar este concepto del que estamos hablando. El problema es que el lazareto no se termina construyendo, el hospicio tampoco, la casa de misericordia tampoco. Lo que logra hacerse en ese primer momento constitucional es el proyecto del cementerio fuera de las murallas, que ahí la historiografía nuestra tiene una cantidad de trabajo que lo explica. Entonces pareciera que cuando revisamos esto como que la atención hospitalaria habría fracasado y resulta que no. Entonces vemos que el 12 de febrero de 1813 a Puerto Rico llegó Alejandro Ramírez Blanco. Así que Alejandro Ramírez Blanco viene nombrado para que maneje la intendencia de la Real Hacienda. Así que claro, sabemos que Puerto Rico está pobre, sobre todo cuando después de 1810 con el problema del situado mexicano, así que hay un problema de verdad de administración de dinero. Pero Alejandro Ramírez Blanco ha dejado documentación que nos permite revisar esto. Entonces él dice que una de las cosas que más le impactó es que los pobres en San Juan tenían un problema para curarse de su enfermedad. Sabemos que cuando a los médicos, a los cirujanos le daban autorización para ejercer su profesión en Puerto Rico, les decían que tenían que atender a los pobres de manera gratuita. Pero nosotros sabemos que los procesos de las enfermedades son unos procesos complicados en donde se implica dinero. Así que el médico te podía ver, pero si no tenías los medicamentos, no tenía la alimentación. Así que había un problema. Entonces lo que hace Ramírez Blanco es establecer un criterio de gobierno, establece con el hospital militar que se van a crear 10 camas para enfermos pobres en San Juan pagadas con el dinero de Real Hacienda. Así que entonces el hospital militar va a abrir un espacio pagado por Hacienda para atender a los enfermos pobres. El problema estaba en que el hospital militar solamente podía recibir a hombres. Así que pues las mujeres seguían quedándose sin un espacio hospitalario en donde se les pudiera en donde se les pudiera prestar atención. Lo interesante de la propuesta de Ramírez Blanco es que nosotros sabemos que en el 14, no sé, ¿verdad? Cuando el rey regresa al ejercicio del poder, que se acaba el ejercicio, se acaba la presencia de la Constitución, estas 10 camas en el hospital militar continuaron pagándose. Es más, 20 años después, en 1839, ya no son 10 camas, ya son 30 camas. Y vamos a ver en 1880 que no eran, había una sala completa que se llamaba la sala de caridad, que era en donde los hombres pobres de San Juan podían ir al hospital y podemos revisar incluso algunas de las estadísticas de pago por esto. Así que cuando se termina el primer periodo constitucional, no se terminó la propuesta de las camas en el hospital militar. Así que el hospital militar, hasta que deje de funcionar, siguió teniendo una sala de caridad, que de alguna manera fue lo que comenzó en este primer periodo constitucional. Las mujeres se nos habían quedado fuera. Así que entonces vamos a ver qué va a ser en el segundo periodo constitucional, donde se va a abrir un espacio para atender a las mujeres. El 6 de marzo de 1820, recordemos que se restablece la Constitución de 1812. Dos meses más tarde, entonces, en Puerto Rico, los ayuntamientos comenzarán a ajustarse a la nueva realidad. Así que el nuevo ayuntamiento constitucional de San Juan va a asumir de nuevo la responsabilidad del Estado frente a la policía médica de la que hemos estado comentando. Lo importante es que en el segundo momento constitucional, habíamos dicho que el 21 de diciembre de 1821, se va a firmar la Ley de Beneficencia Pública. Esta ley es importante para entender ese primer cambio importante para las mujeres, porque lo que va a decir la ley es que todas las instituciones de caridad que existen en el lugar que se va a aplicar la ley deben ser administradas entonces por la Junta de Beneficencia. Así que cada ayuntamiento creaba una Junta de Beneficencia. La primera Junta de Beneficencia en San Juan se creó el 22 de noviembre de 1822. Así que esta ley tiene como más asidero para llevar, para poner en práctica nuestro concepto de pastoral de los cuerpos. En esta Ley de Beneficencia había cuatro grandes instituciones. Se proponían unas casas de maternidad en donde las mujeres que iban a tener hijos que no estaban casadas, entonces pudieran ir, tenían a su hijo y se les permitía que se quedaran hasta que el niño tuviera seis años de edad. Así que las casas de maternidad están fundamentalmente, es como para la atención de los infantes. Las casas de socorro iban a ser unas instituciones en donde se iban a atender a los pobres. Así que decía que desde los seis años hasta que se murieran podía de alguna manera tener una atención para los mendigos fundamentalmente. Así que hay dos instituciones que están pendientes como de los pobres. Pero vamos a ver que en esta ley hay dos instituciones que están pendientes de los pobres enfermos, porque se va a proponer la hospitalidad pública y la hospitalidad domiciliaria. Entonces, la hospitalidad pública se suponía que debían funcionar algunos hospitales para atender a los pobres. Es más, la ley dice hospitalidad pública y manicomio. Solo que en Puerto Rico, en este primer momento, nadie se preocupó por los locos. Y me parece que todavía el loco no era un problema, estaba integrado en la familia, así que no se pensaba en una institución que lo recogiera. Y la otra institución va a ser la hospitalidad domiciliaria. Es decir, es un proyecto en que el enfermo está en su casa y el Estado de alguna manera hace que el médico lo visite. Se le dan medicamentos y se le dan algunas ayudas de tipo de alimentaciones. Así que la ley de beneficencia creaba como una estructura. El problema para Puerto Rico, ya lo sabemos, es que no teníamos una infraestructura para operar esto. Ha sido muy agradable descubrir, tratando de entender esto, que un sacerdote en Puerto Rico, llamado José María Ruiz y Peña, del Cabildo Eclesiástico, con sus propios bienes, había creado una casa en San Juan que se llamaba Hospicio de las Quince Marías, que era una casa para que las mujeres pobres, mendigas, pudieran estar. No todavía falta mucho aclarar cómo funcionaba, pero sigo buscando información para aclarar esto. Lo importante de esto es que entonces el hermano del sacerdote, Aniceto Ruiz y Peña, que era abogado, un liberal creyente en la Constitución, era a quien el hermano le había encargado que administrara los bienes del Hospicio de las Quince Marías. Así que cuando él estudia la ley, lo primero que se da cuenta es que el hospicio debe ser entregado al ayuntamiento. Así que lo que hace es que venden la casa donde opere el hospicio, y ese dinero va a ser la punta de lanza para el desarrollo de la beneficencia en San Juan en este segundo periodo constitucional. Así que entonces van a desarrollar un plan para recoger dinero. Un día a la semana se recogía limosna por la ciudad para los proyectos de la Junta de Beneficencia. Se estableció una manda forzosa para los testamentos, de manera que ese dinero terminara para la Junta de Beneficencia. Además, se realizaban obras de teatro y el dinero que se recogía iba para la Junta de Beneficencia. Se establecieron también unas loterías y me llama mucho la atención las loterías porque recogieron unas joyas y entonces las rifaban y el que se las ganaba las volvía a donar para que las volvieran a rifar. De manera que comenzaron a generar una cantidad de dinero para que operara entonces el proyecto de la beneficencia pública. Con aquellos bienes, perdón, la Junta lo primero que identifica es que en San Juan el problema fundamental eran los mendigos. En San Juan había una cantidad importante de mendigos, de manera que el ayuntamiento le había permitido a algunos mendigos que tenían una identificación que era como un mendigo reconocido que podía pedir. También estaban los falsos mendigos. Así que la mendicidad era un problema. La Junta lo que decide es, lo primero que hay que hacer es una casa de socorro. Hay que hacer una casa de socorro para llevar, ¿verdad?, para recoger a los mendigos. El convento de los franciscanos había sido expropiado y estaba funcionando como escuela. Así que la Junta lo que hace es pedir unos salones para que opere la casa de socorro. Entonces, cuando comienzan los exámenes médicos para ver a qué mendigo se le va a reconocer que puede ejercer la mendicidad en la ciudad, lo primero que identifican es que hay una cantidad importante de mujeres. Y no solo mujeres mendigas, sino mujeres que tienen una enfermedad de tal manera que los médicos dicen más que mendigar, estas mujeres deberían estar recibiendo atención médica. Uno de los médicos que está encargado de todo esto es Enidio Antique, que asumió todo el proyecto constitucional, ¿verdad?, con una dedicación, una dedicación particular. Entonces, el problema era que en ese momento el Hospital de la Concepción no estaba operando como hospital porque se le había permitido como residencia privada a una familia venezolana que viene huyendo a Puerto Rico de las circunstancias de Venezuela. Así que le dejaron el edificio donde funcionaba el hospital. Así que el hospital en ese momento no estaba funcionando y la Junta entiende que hay un problema importante. Como no había una estructura arquitectónica que operara como hospital, así que lo primero que deciden es poner en práctica el proyecto de hospitalidad domiciliaria. Así que el 8 de marzo de 1823 arranca el proyecto. ¿Qué fue lo que hizo la Junta? Lo primero que hace es apoyarse en la estructura en la que estaba dividida la ciudad. Recordemos que a finales del siglo XVIII la ciudad había sido dividida con una cruz como en cuatro cuadrantes, que eran como cuatro barrios. Así que lo que hace la Junta es que a cada uno de estos cuatro barrios, el barrio de Santo Domingo, el barrio de San Francisco, el barrio de Santa Bárbara y el barrio de San Juan, a cada barrio le van a nombrar un médico para que ese médico visite a los pobres en su casa. Y entonces, por ejemplo, el barrio de Santo Domingo se nombró al doctor Espaillat. Espaillat era un médico dominicano, el que había venido a Puerto Rico, el que establece la primera cátedra de medicina en el hospital militar. El barrio de San Francisco se le dio al doctor Vargas, José María Vargas. Es un médico venezolano que había estudiado cirugía en Inglaterra y cuando termina de estudiar, su familia había venido a Puerto Rico, así que él también viene a Puerto Rico, que es el compañero de Espaillat en las clases de la formación médica. Entonces, en Santa Bárbara está el doctor Antique, el médico Antique, y en San Juan está el doctor Ollet. Entonces, nombran a dos enfermeros que son los que van a visitar a los enfermos en sus casas. Está el doctor Aniceto Ruiz y Antonio Guerrero. Así que el proyecto de hospitalidad domiciliaria comienza como una forma de mitigar todos los problemas de enfermedad que había en la ciudad. Pero en la recomendación de los médicos a las evaluaciones que le hacían a los mendigos, decían que había alguna de estas mujeres que lo que necesitaban era un proceso de hospitalización y en el hospital militar no las podían recibir. Así que, entonces, lo que hace el ayuntamiento a través del gobernador es pedir que el hospital de la Concepción se le entregue a la administración del ayuntamiento. Esto se había intentado en el primer momento constitucional, solamente que el obispo Arismendi defendió de tal manera el hospital de la Concepción que nunca se entregó. Pero lo que pasa es que ahora hay una ley que establece que todas las instituciones de caridad deben pasar. Así que, entonces, el 14 de diciembre de 1822 ya el ayuntamiento establece el criterio de pedir. Y el 12 de julio de 1823, entonces, las autoridades eclesiásticas entregan el hospital de la Concepción a la administración del ayuntamiento. El hospital tiene espacio para ocho camas. Entonces, comienza un proyecto importante con el hospital, porque entonces, cuando se planifica poner en función el hospital de la Concepción, lo que identificamos es que se está pensando en un hospital medicalizado. Se monta un proyecto de reparación y de reorganización de funcionar, en donde se establece que en el hospital debe haber un médico que visite dos veces al día a los enfermos, como pasaba en el hospital militar. En el hospital de la Concepción, el doctor Oyer era el médico desde 1792, 93, que lo había nombrado Cengotita, pero algunas veces iba una vez al mes. Entonces, lo que se está planificando es que el médico debe ir en la mañana y en la tarde. Además, debía haber un practicante, un estudiante de la cátedra de medicina del hospital militar, que acompañara al médico las dos veces al día y tomaba nota de todo lo que el médico decía con relación a los tratamientos, con relación a la alimentación. Sería hoy en día más como la idea del enfermero que tenemos. Pero el practicante está en proceso de preparación para recibir la autorización para ejercer como médico, o como un cirujano, porque todavía no se habían unido las dos ramas en una sola profesión. Además, en este protocolo de funcionamiento se estableció un cabo de sala, es decir, una persona que va a estar en la sala de los enfermos, pendiente que se mantenga el orden y el decoro en la sala de los enfermos, y establece también que debería haber un enfermero. La palabra aquí enfermero era la persona que se encargaba de recoger las basenillas donde estaban las orinas, las excretas, era la que se encargaba de poner los inciensos para manejar la cuestión de los malos olores. Así que el hospital de la Concepción se planifica que opere en ese momento como un hospital en mano de los médicos, como un hospital medicalizado. Lo interesante de todo esto es que cuando piden ayuda para que el hospital funcione, entonces hubo una cantidad importante de donaciones. Se donaron platos, se donaron vasos, ollas, telas, sábanas, colchones, gallinas, incluso hay documentación sobre una cantidad de ron, y lo importante es que el alcohol tenía funciones médicas en el momento. Así que el 8 de septiembre de 1823, el día de la Inmaculada, entonces se inaugura el Hospital de la Concepción como un hospital para mujeres. Así que hay una posibilidad, ¿verdad?, para que estas mujeres también tengan una atención hospitalaria. Así que el 8 de septiembre comienza a funcionar, y las donaciones seguían siendo importantes. Pero cuando todo esto está como en su máximo esplendor de funcionamiento del hospital, entonces el 4 de diciembre la Junta de Beneficencia debe renunciar a sus funciones porque terminó el periodo constitucional y de nuevo vuelve el rey al ejercicio del poder y se regresan todas las cosas anteriormente. Así que el Hospital de la Concepción debe regresar a la administración eclesiástica. Lo importante de todo esto es que una vez pasado el momento constitucional, el Hospital de la Concepción continuó funcionando como un hospital para mujeres. De tal manera que cuando identificamos algunas referencias a lo largo del siglo XIX, hacen referencia al Hospital de la Concepción que ahora está dedicado a la atención de mujeres. Incluso cuando el doctor Gerardo Hernández escribe su libro sobre las hierbas, entonces el hospital que las hierbas comienzan a administrar era un hospital dedicado a la atención de las mujeres. Así que cuando pasa el primer momento constitucional y cuando pasa el segundo momento constitucional, las acciones realizadas en beneficio de la atención hospitalaria a los pobres tuvo continuidad a lo largo del siglo. Entonces posiblemente eso nos ayude a explicar, ¿verdad?, por qué tardó tanto en establecerse un hospital público en San Juan, porque de alguna manera el hospital militar con su sala de pobres satisfacía alguno de estos elementos. El hospital de la Concepción es muy difícil para la investigación, porque recordemos las limitaciones que tenemos de documentación para eso. Así que cuando yo estoy hablando en este proyecto de investigación de la pastoral de los cuerpos, ¿verdad?, de esa preocupación del Estado por que los pobres tengan una atención sanitaria que les permita recuperar la salud, entonces nosotros vemos que ese primer instante de los dos momentos constitucionales, de alguna manera, ¿verdad?, los pobres, tanto los hombres como las mujeres en Puerto Rico, comenzaron a tener una posible atención. El problema va a ser en que la ciudad cada vez tenía más habitantes y los espacios eran limitados. Así que, ¿verdad?, podemos ver que en esos primeros momentos constitucionales hubo una dedicación de la beneficencia pública hacia los enfermos pobres. Vamos a ver, por toda la historiografía que se ha escrito sobre la beneficencia en Puerto Rico, vemos que después, en 1844, cuando se establece la Casa de Beneficencia, entonces la beneficencia de ese tercer momento no está pendiente de los enfermos, está pendiente de los otros pobres, porque en la Casa de Beneficencia, recordamos que había niños, gente mendiga, algunas mujeres presas, incluso algunos dementes. Así que, como que este empuje, primero, en la atención hospitalaria, como que permitió un desahogo a los pobres de la ciudad y se generó un espacio para recibir atención hospitalaria. Pues yo pienso que con esto que les he contado es parte del proyecto de investigación en el que estoy trabajando, aunque ya la revista Asclepio me publicó, o sea, lo que les he comentado hoy es lo que está publicado. No he comentado todavía lo que estoy trabajando actualmente. Así que, pues, ya es suficiente tiempo, ya son las 48. Así que, pues, dejaría esto hasta por aquí. Muchísimas gracias, César, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a la ronda de comentarios o preguntas. Tenemos por aquí una preguntita de Luis Alberto Villanueva Molina, y dice así, soy estudiante de Historia en la Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, y mi pregunta sería, ¿qué fuentes utilizó para la realización de este trabajo? Pues mira, para este trabajo, las actas del Cabildo de San Juan, que es donde me he dedicado, identifiqué también las actas de la Junta de Beneficencia, que también las identifiqué en el Archivo General. Además, en el Centro de Investigación Histórica está toda la documentación relacionada con las disputas entre el Estado y la Iglesia por que se entregara o no el Hospital de la Concepción. ¿Qué otro elemento está por ahí? Bueno, esa sería como la base de fuentes para trabajar. En lo que me he dedicado actualmente, lo que estoy haciendo, es revisar las actas de la Junta de Beneficencia para identificar como los ideales, los conceptos que estaban trabajando, sabiendo que tenían muy pocos recursos. Pero eso sería como la base de documentos que he utilizado para esto que está publicado. Muchas gracias, César. Tenemos otra preguntita de Dalín de Jesús Miranda, Salcedo, y dice, se me ocurre preguntarle a César si esa precariedad en la asistencia a la mujer aplicaba para las mujeres de todos los grupos sociales, criollas, mestizas, negras, etc. Bueno, si dividimos como dos grupos sociales, los que tienen bienes y los que no tienen bienes, recordemos que los que tenían bienes no necesitaban hospitales porque el médico visitaba a la familia. El médico visitaba, la atención era familiar. Por ejemplo, he encontrado algunos testamentos en donde algunos familiares le dejan alguna parte de dinero al médico que tiene tantos años atendiendo a su familia. Así que las mujeres de familias con bienes económicos recibían atención en su familia. Entonces, las que no tenían bienes, que es un grupo muy grande, aquí era donde estaba el problema. Entonces, por eso vemos que parece que la mendicidad en San Juan como que tiene un rostro de mujer, como que hay muchas mendigas sobreviviendo. Entonces, estas mujeres están en la calle. También nos podría explicar por qué habría también una cantidad de niños que no están concebidos dentro del matrimonio y que hay que pensar en instituciones para atender a los niños. Gracias, César. Tenemos otra preguntita de Sandy Lorena Bautista Ortiz. Dice, mi pregunta es si en este primer periodo constitucional donde se podría decir que se deja por fuera a la mujer, los índices de mortalidad fue liderado en su mayoría por mujeres. La compañera es de Colombia. Bueno, yo he estado pensando esto, ¿verdad? Porque en el primer momento a las mujeres no se les deja ir al hospital, porque el hospital era militar y hay una reglamentación estricta, ¿verdad?, de no mujeres en la sala. Yo he llegado a pensar que si hubiese habido otro tipo de institución, a lo mejor las mujeres no se quedaban fuera. Además, de alguna manera, el que el hospital de la Concepción desde 1640 había establecido que los enfermos, las mujeres y los hombres no podían estar juntos, esto como que de alguna manera había ido permeando. Y dice de mortalidad, del primer momento constitucional todavía no lo he trabajado. Eso lo estoy haciendo con los libros de defunción de la catedral. Pero nosotros sabemos que reconstruir índices de mortalidad, porque de repente los libros de defunción de la catedral no me dan suficiente información, pero entonces lo que estoy haciendo es recoger mujeres que mueren. Entonces puedo pensar en cuanto a la herencia que están dejando, entonces como pensar un poco de clases sociales. Pero todavía no me atrevo a hablar, ¿verdad?, de estadística de mujeres pobres muriendo. Gracias, César. Tenemos otra preguntita de Zaid, Alberto Caballero Cantillo. Dice, estudio de historia en la Universidad del Atlántico, y mi pregunta es, ¿qué problemas metodológicos tuvo al momento de hacer su investigación? Mira, bueno, yo pienso que un problema básico que yo tuve es que desde la perspectiva teórica que me quería acercar el problema no tenía referentes, como que tuve que armar mi propio cuerpo teórico. Incluso cuando reviso la historiografía, alguna historiografía dice otra cosa. Entonces como que me tocó abandonar por un momento la historiografía oficial y dedicarme a la documentación, dedicarme para ver en dónde había como alguna disonancia y comenzar a comprender esta nueva dinámica. Pero entonces eso ya lo estaba utilizando en otros procesos de investigación. Pero cuando me parece muy rara la historiografía, como que la suspendo por un momento y dedico a interpretar toda la documentación que pueda y después que relaciono para trabajar lo que estoy haciendo. Y otro problema metodológico grave que nosotros tenemos es que en el archivo no quedó toda la documentación que se produjo. O está en el archivo pero no está catalogado todavía. Recordemos que nuestro archivo tiene unas secciones que todavía no están catalogadas. Así que si hay documentación importante todavía no está a la mano. Gracias César. Tenemos otra preguntita de Cristian Miero Ortega de Torregrosa. Dice también de la Universidad del Atlántico. Dice a la hora de trabajar y analizar las fuentes, ¿qué limitantes encontró? Bueno, una de las limitantes es que yo puedo encontrar documentos y ese documento queda aislado. No hay otros documentos con que hacerlo dialogar. Entonces pues hay veces que uno está pensando siempre en hipótesis. De repente me quedó, encontré un listado de toda la atención de hospitalidad domiciliaria en un mes de un barrio. Me dice atendimos a tantos enfermos, se murieron tantos, se curaron tantos, pero solo encontré una. Y se supone que hay cuatro barrios, entonces no está la otra. Entonces ese faltante es una limitante a la hora de sacar conclusiones de qué era lo que estaba pasando. Gracias, César. Tenemos otra preguntita. En esta ocasión de Luis Daniel Pacheco Escobar. Dice, ¿qué tanto fue el problema para realizar las investigaciones que no tenían ningún tipo de fuentes o simplemente quedaron sin investigar? Bueno, lo que me quedó para esta publicación de la que les he comentado es como la reconstrucción de algunas vidas de algunas de estas mujeres pobres. Entonces tengo algunas, pero mínimas. Si me estás diciendo que hay una cantidad de mendigas y yo he reconstruido tres vidas, entonces pues ahí hay una limitante. No tengo suficiente documentación, ¿verdad? Porque yo normalmente yo voy a las actas de defunción y ya sé que existe quien era la familia, pero me falta rellenar parte de la vida. Algunas de estas mujeres las nombran en las actas de la Junta de Beneficencia. Las nombran, pero tengo el nombre. Y algunas ni siquiera las encuentro muriéndose en los libros de defunción. Así que tengo como pistazos, ¿verdad? Como pequeños puntos. Y la epidemia ha sido como una limitante porque al archivo podemos ir muy pocas veces. Uno saca cita y entonces un día. Y cuando todos dicen, no, dentro de seis semanas puedes sacar. Porque hay mucha otra gente que está yendo. Así que ha sido bastante limitado todo esto. Gracias, César. Tenemos otra de, no sé el nombre, de RGC. Y dice, ¿cuánta disparidad has encontrado entre la historiografía oficial y los documentos primarios que has examinado? Un poquito a tono con lo que estabas comentando. Ah, pues sí. Entonces, por ejemplo, de la historiografía establecida, Entonces, por ejemplo, alguna de las personas que están en el ejercicio de la beneficencia les atribuyen unos cargos que no son. Por ejemplo, hay un libro sobre la historia de la enfermería que dice que Ruiz y Peña, que estaba encargado de la beneficencia domiciliaria, era un soldado. Y no sé de dónde saca que era, ¿verdad? Que era un soldado. O que se pone una fecha posterior a cuando comienza a operar algún tipo de policía médica en la ciudad. Claro, yo también sé que hay una documentación que no había estado disponible. Yo he donado horas mías al Archivo General y en mi donación he encontrado documentación para poder hacer esto. Porque, por ejemplo, el libro de la Junta de Beneficencia no hace muy poco que está disponible para la investigación. Así que yo a mis estudiantes continuamente le voy diciendo, vamos a hacer proyectos, vamos a donar horas nuestras al Archivo, ¿verdad? Para revisar y poner material disponible. Porque nuestras investigaciones se que nos quedan cortas, porque cuando uno revisa todo parece que no hay más, no hay más para seguir. Pero sabemos que hay que seguir trabajando en la catalogación. Sí. Gracias, César. La pregunta la hizo la compañera Rosario Goico. Tenemos otra pregunta de Joaquín Martínez Torre y dice, además de San Juan, ¿hay otras regiones en Puerto Rico impactadas por esta pastoral de los cuerpos? Pues mira, cuando en San Juan estaba el Hospital de la Concepción para Pobres, en San Germán también estaba. En San Germán me ha sido sumamente difícil encontrar documentación para identificar estos elementos. De verdad que como que la frustración de San Germán me hizo dedicarle todo el tiempo a San Juan. Porque de repente pasaba cuatro semanas a San Germán y no encontraba nada. Y de repente en dos días en San Juan encontraba varias cosas. Entonces yo lo que digo, bueno, voy a trabajar con lo que tengo a la mano. Yo siempre pienso que en algún momento me voy a ganar la lotería y voy a tener tiempo para ir todos los días al Archivo. Y que San Germán, bueno, por lo menos ya logré identificar actas del libro del Hospital de San Germán. Que creo que tú me vas a tener que ayudar, Josué, porque no hay quien las lea. Pero sí, es parte del proyecto. Así que de San Germán en este momento no puedo decir nada. Pero era el otro lugar en donde podía, entonces, en el segundo momento constitucional podemos seguirle el rastro a las pasturales de los cuerpos. Por ejemplo, yo sé que Arecibo, yo sé que Mayagüez. Entonces hay una preocupación, ¿verdad? Porque de repente en una casa apareció una persona enferma de viruela y como no pasaba nada, los vecinos son los que se encargan de ir al ayuntamiento a decir, miren, aquí ya se murió uno y hay otros enfermos. Entonces ahí hay elementos con los que podemos comenzar. De manera que si no es el ayuntamiento, por lo menos hay una preocupación de que la salud de alguna manera es importante. Aunque ha sido difícil, pero yo estaba revisando la historiografía de Fernando Picó y Picó dice que uno de los problemas en Puerto Rico para toda esta avalancha de ideas nuevas con relación a la policía médica es que dice que en los ayuntamientos pobres no había dinero para invertir en estas cosas que importaba solamente cuando había epidemia. Así como que la preocupación, y eso lo podemos revisar. Por ejemplo, cuando reviso como todas las epidemias de viruela en el siglo XIX, por ejemplo, ahorita hay una que estoy trabajando de 1875, entonces todos los municipios comienzan a ver dónde consiguen el fluido para vacunar porque no tenían. Es más, hay algunos ayuntamientos que ni siquiera tenían el médico titular que era el que iba a distribuir. Así que por ahí hay unas dificultades que con el desarrollo de la investigación se pueden aclarar. Gracias, César. Tenemos otra más, también buenas las preguntas. Esta es nuevamente de Alberto Caballero Cantillo y dice, si puedes establecer qué tan perjudiciales o beneficiosas pueden ser los cercos epidemiológicos en los barrios para contener la propagación de un virus. Mira, bueno, ya esta sería otra presentación que es la que voy a dar a Najemen de la semana que viene, que es la epidemia de viruela del 75. La epidemia de viruela del 75 en Puerto Rico fue un problema porque el ayuntamiento no tenía montado el sistema de cuarentena. O sea, en Puerto Rico, por ejemplo, en Colombia, que he estado leyendo cosas de Colombia, en Colombia desde 1803, ¿verdad? Hay un montado, unos sistemas de cuarentenas en ciudades, pero la ciudad de San Juan pasa al siglo XIX y nosotros seguíamos teniendo una idea de pastoral de las almas, que era en vez de tener la cuarentena lo que hacíamos era que creábamos un degredo, un lugar donde se mandaban los enfermos. Si se morían, se enterraban por allá. Y si se curaban, pues venían. Pero no teníamos montado un sistema de cuarentena, como he visto, por ejemplo, en Colombia, que sí existía. Gracias. Esta pregunta es de Luis Carlos Pahuana Palacio, también de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Dice, ¿existe documentación de lugares que también fueron afectados, pero aún no han sido estudiados con profundidad? Bueno, hemos estudiado muy poco, Josué. Tú sabes que la historiografía nuestra no se ha metido todavía de pecho con las cuestiones de salud pública. Posiblemente ahora, ¿verdad?, con la cuestión de la epidemia ha resonado más, pero todavía falta mucho por investigar, falta mucha documentación, mucha documentación por ver. Y falta mucho estudiante que deciden hacer más tesis sobre estas cosas, que normalmente las tesis siempre abren brechas, porque terminan identificando, ¿verdad?, una documentación que estaba ahí que uno no la había visto. Gracias, César. Yo creo que tengo quizás la última pregunta. Sabes que siempre me han interesado los conflictos Iglesia y Estado. Entonces, quisiera que me abundara si has detectado conflictos quizás puntuales o importantes con relación a esta pastoral entre el Estado y la Iglesia. Repite, repite, que me fui. Si has detectado conflictos puntuales o importantes entre el Estado y la Iglesia con relación a esta pastoral. Bueno, pues yo pienso que, por ejemplo, en la época de Arizmendi, en 1813, ¿verdad?, cuando Meléndez Bruna viene con todo su proyecto de que vamos a tomar el Hospital de la Concepción para que opere la nueva policía médica. El freno que le hace Arizmendi es importante. Y entonces, por cierto, en el centro de ustedes está la documentación entre las disputas de Arizmendi con Bruna por el hospital. Y Arizmendi argumenta, dice, nosotros no recibimos dinero del Estado, así que este hospital funciona con la calidad pública y debe ser mantenido claro. Claro, en ese momento el gobernador no tiene una herramienta legal para expropiar el… Pero, ¿qué es lo contrario que va a pasar? Porque en 1821 la ley de beneficencia va a establecer que todas las instituciones que existen de caridad van a pasar al ayuntamiento. Pero sí, esa disputa, Estado e Iglesia, la podemos ver entre el gobernador y el obispo. Y en aquel momento, claro, yo también veo que como el primer momento constitucional fue tan breve como que no dio oportunidad de hacer mucho, pero se muere Arizmendi y el gobernador entonces monta una visita al hospital. Y quiere ver toda, quiere ver entonces toda la documentación donde es cierto, incluso el gobernador sabía que el Estado tenía que dar el dinero como de defensa de dos soldados. Y por ahí se pega. Y entonces se muere Arizmendi, pero la disputa va a seguir más o menos, yo creo que hasta el 15. Y esa disputa es la que a mí me ha permitido identificar algunos otros problemas que va a salir en un artículo de un librito que va a publicar la Iglesia sobre el hospital de La Concepción. Gracias, César. Y estaba la última pregunta, ¿verdad? Para ir ya cerrando la actividad. Sí, ya no tengo agua y no tengo salida. Lo económico, ¿verdad? ¿Cómo se sufragan los gastos de todo esto? ¿De dónde salía el dinero? ¿De todo esto a qué te refieres? ¿A la Junta de Beneficencia? Sí, sí, sí. Pues te estoy diciendo, la Junta de Beneficencia recibió el apoyo porque el hospicio, ¿verdad? La casa esa, las 15 María, en la casa se vende. Ese dinero se le entrega a la Junta. Y te digo, había un sistema de lotería que era una lotería interminable porque era una joya que el que se la ganaba, la donaba para la siguiente semana, volvía a rifarla. Entonces se recogía dinero. Habían obras de teatro. Esto para la historia del teatro también puede ser interesante porque se organizaba obra de teatro entre la misma gente de San Juan para los fines de semana y el dinero que se recogía iba a beneficencia. Entonces es importante porque en la Pastoral de las Almas, cuando la gente se moría en su testamento, era que dejaba dinero para las obras de caridad. Pero lo interesante es que en la época de la Junta de Beneficencia, las donaciones no es gente que está muerta. Entonces por ahí está el concepto de filantropía que está asociado a la cuestión de beneficencia. Pues muchísimas gracias, César. Creo que con esta última pregunta podemos finalizar la actividad. Te damos muchísimas de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación. A todos los asistentes, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta actividad. También muchas gracias a nuestro director, profesor Luis Agraíz, que siempre contamos con su apoyo para este tipo de actividades. A la compañera Miriam Lugo, que es nuestra editora en el Centro de Versiones Históricas. Y a la compañera bibliotecaria Magary Sintrón-Boller, que entre todos, junto con el profesor Agraíz, hemos logrado organizar este ciclo de charlas y han sido hasta el momento éxito total. Así que de nuevo, gracias a todas y a todos. Los esperamos en nuestra próxima charla. Hasta luego. Gracias.